¡Suscríbete al canal! No necesito, pero igual, para sonar un poquito más intelectual. Listo, vamos a ir viendo el video de la tutoría de ella y de ahí vamos a ir practicando. ¿Les parece? Entramos. El que nuestra voz encante y que cuando hablemos parezca mágica, tiene mucho que ver con la velocidad a la que hablamos y con diferentes ejercicios que debemos hacer para que cada vez nuestro sonido sea más mágico. A todo esto le llaman prosodia, así que hoy los invito para que hagamos algunos ejercicios y trabajemos en enriquecer nuestra voz y volverla un poco más mágica. En este ejercicio es importante que tomen un texto cualquiera. Yo tengo aquí uno de mis libros de entrenamiento. Por supuesto, mis gafas, porque bueno, ustedes entienden y con el paso del tiempo estas cosas pueden suceder. Este texto lo vamos a leer. La primera parte de este ejercicio es muy importante. Vamos a leerlo de una manera despacio, que se entienda, donde yo pueda vocalizar. La luminosidad lunar bañaba con todo esplendor la espesa arboleda. Por debajo de ella caminaba con paso lánguido detrás de su burro un hombre de estatura media tirando hacia la obesidad. Ahora vamos a hacerlo a gran velocidad. La luminosidad lunar bañaba con todo esplendor la espesa arboleda. Por debajo de ella caminaba con paso lánguido detrás de su burro un hombre de estatura media tirando hacia la obesidad. Ahora vamos a mirar las comas y los puntos. La siguiente lectura es como si todo fuera comas. Hacia arriba. La luminosidad lunar bañaba con todo esplendor la espesa arboleda. Por debajo de ella caminaba con paso lánguido detrás de su burro un hombre de estatura media tirando hacia la obesidad. Ahora lo vamos a hacer con puntos finales. De esta manera. La luminosidad lunar bañaba con todo esplendor la espesa arboleda. Por debajo de ella caminaba con paso lánguido detrás de su burro un hombre de estatura media tirando hacia la obesidad. También suena un poco aburrido. Eso puede ser el efecto cuando lo hacemos. Ahora bien, la siguiente lectura va a ser con todos esos sonidos. Vamos a hacer algunas líneas más rápidas, otras un poco más lentas, algunas palabras también. Vamos a hacer énfasis en algunas. Y además, vamos a mirar las comas y los puntos para que el sonido suene de una manera fantástica. Sonará así. La luminosidad lunar bañaba con todo esplendor la espesa arboleda. Por debajo de ella caminaba, con paso lánguido detrás de su burro, un hombre de estatura media tirando hacia la obesidad. A su paso, recogía ramas y cortaba con su hacha troncos de árboles caídos que la naturaleza le proveía. Era Juan, el leñador. Recuerda, estos ejercicios es muy importante que los hagas, los practiques. ¿Ya escucharon? Hay que seguir practicando. Tal cual lo recomienda nuestra amiga Adriana Serna y que a propósito los invito a que visiten su canal de YouTube que se llama Adriana Serna, así tal cual, para que puedan aprender más. Nos vemos en la próxima.